El 24 de marzo de 1976, un golpe de estado perpetrado por las fuerzas armadas, impuso en el gobierno una feroz dictadura cívico-militar, que implementó un presistemático de exterminio en el que se cometieron delitos de lesa humanidad. Las víctimas de la dictadura no tuvieron la oportunidad de un juicio justo, porque nunca se pudo comprobar que hubieran cometido delito alguno, siendo por lo tanto víctimas inocentes. El golpe militar de 1976 tuvo lugar en el contexto histórico caracterizado por una fuerte movilización política y social, enmarcada en una profunda crisis económica que agudizó aún más las tensiones en una sociedad fragmentada, que no encontraba canales institucionales para derimir sus conflictos, ya que mientras algunos promovían el cambio social por la vía revolucionaria y la lucha armada, otros defendían un sistema que sostenía una distribución desigual de la riqueza en desmedro de los sectores populares. La dictadura impuesta por la vía militar se planteó como objetivo restablecer el orden social y normalizar la economía, decretando el estado de sitio, prohibiendo la actividad política parlamentaria, interviniendo los sindicatos, universidades y controlando los medios de comunicación, planificando y ejecutando un sistema represivo clandestino para perseguir, detener y eliminar aquellos ciudadanos que participaban política y socialmente y que eran considerados peligrosos y subversivos por el régimen militar. Este plan represivo, planificado y ejecutado por el gobierno militar, se corporizó en un terrorismo de estado que hizo uso de los recursos estatales para alcanzar sus fines por medios ilegales, como lo fueron los secuestros y desapariciones forzadas de personas, los asesinatos, encarceramientos, torturas, el exilio y la censura. En miles de casos, la desaparición de esas personas se perpetúa en el tiempo hasta nuestros días. Los organismos de derechos humanos estiman el número de desaparecidos en 30.000. El miedo, el disciplinamiento, el silencio, el vaciamiento y la inmovilidad política, sindical, social y cultural fueron sus efectos principales. Al tiempo que desarrollaba el aparato represivo, la dictadura cívico-militar implantó un modelo económico liberal y desindustrializador, que con la apertura comercial indiscriminada y el endeudamiento externo, generó el colapso de la industria nacional, el empobrecimiento de los trabajadores y favoreció la concentración de la riqueza en pocas manos. Sin embargo, aún frente a la represión y la violencia, la resistencia a la dictadura se corporizó en personas y organizaciones de derechos humanos que denunciaron los crímenes y las graves consecuencias de las políticas económicas implantadas. En 1977, un grupo de madres de desaparecidos comenzaron a juntarse en Plaza de Mayo, pese a las prohibiciones de la dictadura, y rápidamente establecieron formas de comunicación para el intercambio de información y para realizar acciones colectivas de denuncia que se convirtieron en emblema de organización, lucha y resistencia a la opresión. Y aún hoy, las madres y abuelas de Plaza de Mayo continúan siendo el símbolo por antonomasia de la búsqueda de la verdad, la permanencia de la memoria y la exigencia de justicia para 30.000 víctimas inocentes del terrorismo de Estado.